A veces hay médicos desnaturalizados, pero yo digo que eso lo usa el enemigo para quebrantarle la fe a uno. El médico viene y me dice, este joven está postrado, ya aquí no hay nada que hacer. Más bien vaya arreglando todas las cosas porque no pasa aquí. Y yo le decía, ¿sabe una cosa, doctor? Ellos a veces se ríen cuando uno le declara la palabra. Y mi hijo está sano y mi hijo yo lo saco bien de aquí. Se me rió, se me rió en la cara. Pero yo siempre he pensado, cuando alguien se te ríe en la cara, cuando tú declaras fe, alégrate. Porque el milagro es más grande. Quiero enviarle un saludo a nuestro hermano Alex Real, que sin él no se estuviese haciendo esto. Hoy tenemos un testimonio de poder, un testimonio que puede ayudar a miles de personas que lo necesitan, que hoy están viendo este programa. Estuvimos la semana pasada con el hermano Alexis, el cual, pues, es un varón que Dios le puso una prueba, estaba podrido y Dios lo sanó, pues, para testimonio. Ustedes lo vieron, las imágenes. Y hoy estamos con nuestra hermana Marjorie Jiménez, pues, la cual nos va a contar un testimonio poderoso. Hermana, le doy, pues, los honores a que se presente ante nuestros televidentes. Dios les bendiga, mi nombre es Marjorie Jiménez, hago parte de la Iglesia Concilio Triunfante, la pastora de Dilsa Segura. Soy maestra de Instituto Bíblico y hago parte también del Ministerio de Parejas de la Iglesia Triunfante. Tengo 20 años en el Evangelio, junto con mi esposo y mis dos hijos. Señora Marjorie, cuéntenos cómo usted llegó a los pies de Cristo, cómo fue esa primera decisión para poder seguir a Cristo, para poder sumarse a los pies de Cristo. Bueno, hace más de 20 años tuve la oportunidad de experimentar un milagro maravilloso con mi hijo. Mi esposo viene de una familia cristiana y, pues, él traía todos esos conocimientos. Nunca había tenido, pues, la decisión de llegar al Evangelio. Nos casamos y tuvimos un hijo, mi primer hijo. Nació de cinco meses después de una placenta previa. Duró, después de ocho días de nacido, tuvo una trombosis. A los diez días de nacido, clínicamente falleció. Los médicos nos dijeron que no habían podido hacer nada. ¿Esto, en qué clínica fue? ¿Esto fue en Colombia, obviamente? En la clínica... De la costa. Ok. ¿Porque allí le hicieron todos los procedimientos al niño desde que nació? Desde que estaban en mi vientre, porque yo duré los cinco meses de embarazo, los duré hospitalizadas. Ok. Mi esposo, cuando el médico nos dice esto, él dice, como él ya conocía del Evangelio y conocía el poder de Dios, se tiró al suelo y le dijo, Señor, si tú me devuelves a mi hijo, yo te sirvo. Fue un milagro maravilloso. A los quince minutos, mi hijo comenzó a reaccionar. Los médicos corrían y no podían creer. Luego el médico nos llama y nos dice, bueno, el niño está reaccionando, se tuvo que intubar. Pero ahora viene lo más difícil, porque los quince minutos que duró sin oxígeno en el cerebro, más las trombosis que le había dado, no sabía qué parte del cerebro le había afectado. Entonces, el médico nos decía, puede ser ciego, sordo, mudo, no puede caminar. O un niño especial, asmático por el tiempo que estaba durando con el ventilador. Pero sabemos que cuando Dios hace los milagros, los hace perfectos. Mi hijo no tuvo nada de esas complicaciones. Un niño totalmente sano durante todo su crecimiento. Hoy tiene veinticuatro años. Y bueno, ahí viene la segunda parte de otro testimonio. Luego a mi esposo se le olvidó esa promesa. Y cuando le hacemos una promesa al Señor, tenemos que cumplirla. Cuando usted dice, se le olvidó la promesa, ¿qué pasó en ese momento? O sea, ¿cómo usted dejó de ver cómo esa prueba pasó a su familia? Y respetando la decisión que de pronto Dios le hizo. Bueno, mi hijo se sanó, comenzó a evolucionar muy bien, todo su crecimiento, hasta cuando tenía cinco añitos. Cinco años. Ya el niño tenía cinco años. Nosotros veníamos muy bien. Bueno, comenzó a prosperarnos. Nosotros comenzamos, teníamos dos empresas. ¿De qué eran esas empresas? Importábamos medicina natural. Y yo tenía el almacén, donde tenía punto físico y le vendíamos también al por mayor a todos los comerciantes de aquí, le surtíamos. Y bueno, a mi esposo, como vivíamos en esa prosperidad y todo, se nos olvidó. Bueno, por lo menos a él, que fue el que hizo la promesa, se le olvidó que le había hecho esa promesa al Señor. Señor, entonces comenzaron una serie de cosas a pasar, una infidelidad por parte de él. De esa infidelidad, yo salí contagiada con una enfermedad, con un papiloma. Llegaron unos procesos muy difíciles. Estuvimos a punto ya de separarnos. ¿El papiloma de qué se trata? El papiloma es una enfermedad, es un cáncer, es un cáncer uterino. Que es contagiado precisamente por la promiscuidad. Ok. Y bueno, a partir de ahí comenzaron muchos problemas con nosotros. Y ahí fue donde yo, yo particularmente, conocí al Señor. Mi almacén quedaba muy cerca de la iglesia donde nos congregamos. Ahí iba muchas personas cristianas y compraban. Y el Señor utilizó a mi hermana para llevarme a esa iglesia. Fuimos juntos, fue mi esposo, conmigo y mi hijo. ¿Es la iglesia que actualmente usted se congrega? Donde nosotros nos congregamos. Empezamos ahí, llegamos por primera vez. Fue un amor enseguida, o sea, el Señor cautivó mi corazón inmediatamente. Y yo sabía y sentía en mi corazón que había algo que yo necesitaba y que ahí lo podía conseguir. Entonces comenzamos a asistir. ¿Cuál fue la primera palabra que impactó en usted en esa predica? O sea, ¿qué fue lo más importante o lo que la cautivó? El amor de Dios, el amor de Dios. Y la, o sea, me sentí como si me arropara, como si lo que yo necesitaba yo lo podía encontrar allí. En ese lugar. En ese lugar. Y abrí mi corazón y bueno, me comencé a enamorar. Cada vez quería como estar más y más. Ir un poco más a los servicios. Exacto. Me imagino que desde ahí empezó un ciclo a ir a, obviamente, a la iglesia, a congregarse. Y fue tomando pues ya un poco de lideraco. Claro. Y a mí siempre me ha gustado investigar mucho. O sea, siempre no, no, o sea, las cosas que veo no solamente las dirigieron, sino que me gusta ir más allá. Entonces comencé y quise entrar a estudiar porque tenía muchas preguntas, muchas inquietudes. Y decidí inscribirme en el Instituto Bíblico y comencé a estudiar. Y bueno, ahí el Señor me comenzó a preparar, comencé a entender muchas cosas más que me llevaron a enamorarme mucho más del Señor. Y claro, uno cuando está en el Señor, obviamente sigue las pruebas porque eso nunca se pierde. ¿Cuál fue su mayor prueba estando dentro de la iglesia ya como tal, su primera mayor prueba? Porque obviamente son muchas, ¿cierto? Pero, ¿qué fue eso que usted como que, ah, como que le bajó el ánimo y que pues, obviamente? Bueno, como les decía, mi esposo había sido infiel. Y todo pecado trae consecuencias. Comenzamos a vivir las consecuencias. Lo que les decía es que me había contagiado. Le doy gracias a Dios que todo ese proceso comenzó ya estando conociendo al Señor. Y perdimos todo lo que teníamos, quedábamos con las manos puestas en la cabeza. Y bueno, ahí el Señor comenzó a tratarnos, a procesarnos. Fue un largo tiempo que duramos con esa prueba. Pero cada vez el Señor nos sacaba adelante. Siempre veía la mano de Dios allí, respaldándonos. Llevándonos siempre a cosas mejores. Y como lo dice su palabra, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto conforme a los que por su propósito han sido llamados. Entonces, entendimos eso. Que era un propósito por el cual el Señor nos había llamado. Y que esto, todas las cosas que estaban sucediendo era a raíz de ese propósito. Después que ya pasaron, que ustedes llegaron a ponerse las manos en la cabeza. ¿Cómo siguieron caminando? ¿Qué fue lo que los impulsó a decir, necesitamos salir adelante? ¿Por esto? ¿Qué fue eso? Bueno, Iván, literalmente comenzamos a vivir por fe. Por fe. Porque perdimos todo. Y bueno, comenzamos a decir, bueno, no nos vamos a quedar aquí. Tenemos que avanzar. Tenemos que... Y bueno, comenzaron a salir las cosas. Mi esposo entró a trabajar en una empresa. Después yo también. Y ahí, bueno, las cosas se comenzaron a nivelar. Eso por la parte económica. Y en la parte espiritual, pues el Señor comenzó también a moldearnos, empezó a trabajar en nosotros. Nosotros a raíz de que el Señor restauró nuestro hogar, comenzamos a trabajar en el Ministerio de Parejas. Yo seguí en el Instituto Bíblico, igual que mi esposo. Quisimos ser parte del Instituto Bíblico y somos maestros en el Instituto Bíblico. Y trabajamos en la iglesia en el Ministerio de Parejas. Hasta ahora, el 2018, comenzó otra prueba bien tremenda para nosotros. Para todos, o sea, 2018, 2019, que se nos metió la pandemia, pues fue una prueba para todos. Pero, ¿cuál fue esa prueba en ese año 2018? Bueno, como el enemigo que siempre quiere dañar la obra de Dios y el propósito de Dios. Sobre mi hijo, hay una promesa de que él va a servirle al Señor con gran poder. En el 2018, le diagnosticaron a mi hijo un cáncer linfático, un linfoma de Hawking. Lo tenía ubicado en el mediastino, que es la parte, la cavidad que está entre los dos pulmones. El tumor medía el tamaño de un puño. Los ganglios los tenía acá. Y, bueno, le diagnosticaron, pero nosotros nos agarramos de la promesa que el Señor nos había dicho. Y yo le dije, yo por lo menos le dije, Señor, la promesa que Tú nos diste no está cumplida. Así que yo sé que esta enfermedad no es para muerte, sino que es para que Tú te glorifiques. Y no es fácil, no es fácil empezar a creer y tener fe. Porque cuando uno ve todo en su contra, cuando uno ve los dictámenes médicos, y que el médico esté diciéndole esto y esto y esto, si usted no hace esto, viene la consecuencia de esto. Pero nosotros nos agarramos y creímos. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe sin obra es muerta. Así que nos agarramos de la fe. Y mi iglesia tiene una particularidad. Nuestra pastora es una pastora. Mire, una fe, incluso el lema de nuestra iglesia es fe. El lema de nuestra iglesia es la fe. Entonces, siempre nos hemos caracterizado por ser una iglesia que se mueve en fe. Y eso es lo que nos inculca nuestra pastora. Y siempre le he dicho al Señor, Señor, que todo lo que Tú hagas en mi vida y que todo lo que Tú hagas en la vida de mis hijos y de mi esposo, sea por Tu voluntad, no porque yo te quiera imponer algo, pero sí me agarro de las promesas. Y siempre le digo, Señor, Tú me dijiste, Tú me diste esta promesa, Señor, y yo siempre se la reclamo. ¿Qué es el linfoma de Hongli? De Hawking. De Hawking. Hawking. Ok, Hawking. ¿Qué es? Es un cáncer que va en el sistema linfático. El sistema linfático es la parte inmunitaria de nosotros. Entonces, ataca ahí y la persona pierde su defensa. O sea, todo está propensa a cualquier enfermedad. Ok. Bueno, ya después de ahí, que usted fue al hospital. Claro. ¿Qué le dijeron el hospital? Ya usted confiando y todo. ¿Cómo fue esa mejoría de él? Bueno, en ese proceso, una sola vez se puso él mal. Porque incluso a él le hacían las quimios y no parecía que le hacían quimios. La quimioterapia es, para que nuestros oyentes sepan, es algo que va quemando el cáncer para, pues obviamente es como una especie de tratamiento para el cáncer. Bueno, a él le hacían las quimios en la mañana y él en la tarde se iba a jugar básquet. O sea, ni parecía que las quimios le hacían nada. O sea, si uno no le decía a la persona a él le está padeciendo un linfoma de Hawking, la persona no sabía. Esto fue en 2018. 2018, 2019, 2020. Ok. Tres años. Sí, tres años duró eso. En ese tiempo, una sola vez se puso mal, que él sentía que el cuerpo se le estaba paralizando. Y él me decía, siento que me estoy muriendo, porque sentía que el cuerpo se le paralizaba. Lo llevamos de emergencia a la clínica. Cuando uno de los médicos de la emergencia lo atendió, a veces hay médicos desnaturalizados, pero yo digo que eso lo usa el enemigo para quebrantarle la fe a uno. El médico viene y me dice, este joven está postrado, ya aquí no hay nada que hacer. Más bien vaya arreglando todas las cosas, porque no pasa aquí. Y yo le decía, ¿sabe una cosa, doctor? Ellos a veces se ríen cuando uno le declara la palabra. Mi hijo está sano, y mi hijo yo lo saco bien de aquí. Se me rió, se me rió en la cara. Pero yo siempre he pensado, cuando alguien se te ríe en la cara, cuando tú declaras fe, alégrate, porque el milagro es más grande. ¿Y eso se lo dijeron en la misma clínica donde lo atendieron hace muchos años? Sí, en la misma clínica donde lo venían atendiendo. Ok. Y bueno, para la gloria de Dios, mi hijo comenzó a evolucionar bien, me lo entregaron y salió bien. Al poco tiempo terminó su proceso de tratamiento y mi hijo fue sano. Fue sano, para la gloria de Dios, fue sano. Y luego de eso, el médico nos dice, el médico que, el especialista que lo venía tratando desde siempre, me dice, bueno, ya hay resolución de la enfermedad. Resolución quiere decir que la enfermedad cesó. Pero este es un tipo de cáncer que dentro de algunos años vuelve y sale. Entonces, me dice, yo les recomiendo que le hagan un trasplante. En este caso sería un autotrasplante porque la médula de él está sana. Entonces, él mismo se puede donar su médula. Nosotros sabemos que cuando Dios hace los milagros, los hace perfectos. Él no hace nada media ni inconcluso. Y, sin embargo, nosotros le pusimos eso en manos de Dios. Señor, si es tu voluntad que se le haga el trasplante. Dirige todo, Señor. Toma el control de todo. Que si esto es de parte tuya, que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Y que abran las puertas que tengas que abrir. Nos contaba el médico, me contaba el médico, el trasplantólogo me decía, esto es un proceso que a muchas EPS no les cuesta mucho autorizar. Si tienes que colocar una tutela, ahorrate el derecho a petición y ve directamente a la tutela para que te salga la autorización. Pero como Dios estaba en el asunto, la autorización me la dieron enseguida. O sea, en la misma semana me dieron la autorización. Cuando fui a la cita, me dice el médico, ¿ya estás tramitando la tutela? Y yo, no, doctor, aquí traigo la orden. Me dice, ¿cómo? Y yo, sí. Y cuando Dios está en el asunto, todas las cosas se hacen muy bien. Bueno, el 2 de noviembre del 2021, le hicieron el trasplante, el autotrasplante. Todo iba perfecto. Los médicos estaban muy, muy contentos con todo lo que estaban haciendo porque todo estaba saliendo muy bien. El nivel del scoring de riesgo era de 0.01%. O sea, me decían que el riesgo era, o sea, no era nada. Y todos ellos muy, muy positivos de todas las cosas, todos los procesos que le estaban haciendo a él, se lo hacían con menor tiempo del que ellos habían presupuestado. Imagínate que él me dijo, a él lo conectan en la máquina de aferesis, aferesis es donde extraen las células madre. Eso dura tres días, de dos a tres horas cada día. Y a mi hijo, él se llama Joel, en un solo día, en dos horas, les trajeron la cantidad de células que necesitaban. O sea, no fueron los tres días que me habían dicho. ¿Usted tiene evidencia de todo esto? Claro. Bueno, igual vamos a estar poniendo por ahí para que la gente vea este proceso que vivió su hijo, Joel. Y realmente fue una prueba grande porque usted me dice, desde el inicio, desde que nació, hasta la fecha. O sea, es un proceso que realmente han vivido ustedes como pareja y que les han de pronto tocado los sentimientos, pero ustedes, a raíz de todo, ustedes han confiado. Amén. Han confiado en ese Dios maravilloso que cure, que sana y que protege. Amén. Entonces, es algo que, pues por lo menos a mí me sorprende y me llena saber eso y escucharlo. No, Iván, y eso no es todo. Como les había dicho, el enemigo siempre quiere dañar la obra de Dios. Todo iba muy bien. Hasta dos días después del trasplante, el médico me dice, bueno, el día 15 esperamos, todo salió bien, todo salió perfecto. El día 15 esperamos que la médula comience a producirse y ya Joel, después de eso, ya sale y se va para su casa. Claro, con todos los cuidados y eso, pero resulta que ese día, en la noche, comienza Joel con una fiebre. Comenzó con una fiebre, al día siguiente ya estaba más desmejorado, comenzó a crecerse el vientre, el vientre se le llegó a crecer como si fuera una mujer embarazada de nueve meses, le dio una neumonía. Duró semana y media en estado crítico grave y el médico me decía, ya yo, eran tres trasplantólogos y el médico me decía, no sé qué hacer, ya no sabemos qué hacer, mira, eso le hacían estudio y estudio y estudio y nada, no salía nada, que era lo que estaba pasando y el médico ese día me dice, ya le hemos hecho todo y ya no sé qué más hacer. Yo le dije, no se preocupe, doctor, que ya ustedes hicieron lo posible y lo imposible lo hace Dios y el Señor va a sacar a la luz qué es lo que está pasando. Mire, yo en estos días meditaba y ahí es donde se cumple lo importante que es leer la Biblia, porque hay momentos en donde no la vamos a poder leer, pero si tú la tienes en tu corazón y en tu mente, tú la vas a poder poner en práctica. En esos días yo no me daba tiempo de leer la Biblia, pero sí clamaba al Señor y le clamaba con todas las promesas y las palabras que estaban en la Biblia. Como les decía, mi iglesia es una iglesia de fe y siempre me gusta predicar acerca de la fe y había una prédica que esa me marcó mucho cuando Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y esa palabra la hice rema en mi corazón y yo le decía Señor, yo sí creo, yo sí creo que tú puedes hacer algo si lo hiciste una vez lo vuelves a hacer y siempre tenía en mi mente dos canciones que las tomé como un himno, como una oración que todo va a estar bien, todo va a estar bien y si el Señor lo hizo una vez lo vuelve a hacer otra vez y lo clamaba y lo clamaba y yo le decía Señor, yo sé que tú no me distes a mi hijo, me lo sanaste dos veces para ahora dármelo aquí en un cajón para que yo lo saque de aquí en un cajón, yo creo que, creo en tu palabra y creo en tu promesa y yo sé que eso tú no lo vas a hacer y se lo decía y se lo decía al Señor. Ese día llegó el médico desesperado y me dice eso, ya no sé qué más hacer y yo le dije no se preocupe doctor que el Señor va a sacar a la luz lo que le está pasando a mi hijo y bueno, la bacteria la tomó por los braques, tenía los braques a pesar de que ya le habían hecho limpieza y todo, no fue suficiente y como una persona cuando la trasplantan queda sin ningún tipo de defensa, o sea, yo estaba como si hubiera un robocop dentro de la pieza con él porque yo me hospitalicé junto con él y a mí no me permitían ni abrazarlo ni darle un beso porque evitar de que lo fuera a contagiar de algo, a pasarle algún virus, una bacteria y mira de la manera más le salió esa infección de los braques, se le fue para el estómago, le produjo una obstrucción intestinal y una neumonía al día siguiente el médico viene y me dice después que yo le dije el señor va a sacar todo a la luz él entra y me dice le voy a hacer un último estudio y se lo hicieron ese estudio lo entregaban a los cinco días y gracias a Dios lo entregaron en dos días cuando él llega con el resultado me dice que identificamos el enemigo y yo le dije no doctor ya yo sabía cuál es el enemigo hace rato no me entendió él se quedó así pero él no entendió que era lo que y bueno a partir de allí comenzaron a a tratarlos la bacteria y todo me imagino esos ayunos esas vigilias esos esas palabras de poder que usted tuvo que haber recibido es muy difícil es muy difícil porque ver un hijo postrado en una cama y uno se siente impotente de no poder hacer nada de no estar encima de él hablándole besándolo o que él sintiera que yo estaba ahí pero si lo oraba lo oraba y lo ungía y yo le decía señor él es tu hijo y esa promesa que tú me distes yo la voy a ver mis ojos no se cerrarán hasta que yo vea la promesa que tú nos hiciste con mi hijo y sé que así va a ser sé que así va a ser y bueno mi hijo salió adelante y mire cómo Dios hace las cosas el médico me había dicho que el día 15 comenzaba a evolucionar la médula y con toda complicación que él tuvo la médula comenzó a evolucionar el día 12 ellos se quedaron sorprendidos claro y me decían yo mismo lo vi y me decían si esto no hubiese pasado Joel bate récord de recuperación de una médula de hecho estábamos ahí con el hermano Alexis el día que estábamos grabando la semana pasada que grabamos el hermano Alexis tuve la oportunidad de verlo y realmente un plante excelente estaba con buen porte es más yo creería que jamás hubiese o sea si lo hubiese visto no conocido yo no hubiese sabido que él en algún momento tuvo ninguna enfermedad porque se veía muy bien físicamente y pues el día de la salida el médico me dice que eran 6 meses de recuperación y míralo 6 meses y eso fue el 11 de noviembre apenas cumplió ayer 3 meses y está los niveles de todos los exámenes que le hacen están normales todo ha sido normal la recuperación normal y bueno como les dije anteriormente Dios no hace nada a medias todo lo hace perfecto y ahí vemos una vez más la gloria de Dios uy que bendición hermano no Iván este o sea el Señor nos ha formado tanto en la fe bueno tú conoces a mi hija Joyce claro mi hija Joyce cuando tenía dos meses de embarazo me caí de las escaleras se me desprendió ya me iban a hacer el legrado cuando viene el ginecólogo y mi esposo lo llama y le dice le dijo no dejes que le hagan nada hasta que yo llegue cuando él llegó me examina y me dice te doy tres días si en tres días no para el sangrado si te hago el legrado a los tres días paro el sangrado y mira a mi hija tremendo no y esa testimonios plus aquí en la entrevista el importante pues de la vida de su hijo y pues yo sé que en determinado caso tendremos la tendremos nuevamente aquí pues contando más testimonio por último pues que palabras les quiere dar a las personas que pues están pasando por este proceso igual pues como lo pasó usted yo pues un granito de fe mueve montañas y yo creo que usted ha movido montañas con esa fe que ha tenido entonces pues estamos a punto de terminar que palabras le va a dar a toda esa audiencia que pues tenemos bueno en hebreo dice que es la fe que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve nosotros siempre tenemos que declarar por fe que las cosas que el señor nos ha declarado y nos ha prometido ya están hechas y si tú estás enfermo si tú estás pasando alguna dificultad si tú estás viviendo algún problema ten fe porque dice también en hebreo 5 que la fe que el señor galardona a todos aquellos que tienen fe y que significa la palabra galardón es premia el señor premia la fe así que te motivo a que tengas esa fe es difícil porque es difícil que uno diga esto esto no va a ser así si tú estás viendo un dictamen médico que te dice no yo tienes un cáncer es difícil es difícil ver a un familiar postrado en una cama con un dictamen médico y que tú digas no yo por fe sé que él se va a sanar hemos visto demasiados testimonios demasiados testimonios del poder de Dios y como le dijo Jesús a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y la mano de Dios la mueve tu fe porque también dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios amén pues mis queridos audientes hoy terminamos culminamos aquí ya saben pues suscríbanse a este canal que se llama la gran comisión radio nuevamente pues denle las gracias a nuestra querida invitada que hoy pues contó un testimonio hermoso impecable pues por ahí les estaré dejando las fotos de su hijo para que pues ustedes puedan ver el desarrollo y no se olviden que cada semana tenemos un nuevo testimonio pues en determinado caso van a haber hermanos que tienen varios testimonios para contar y pues dividiremos dividiremos esas partes en diversas secciones entonces pues nada Dios les continúe bendiciendo muchísimas gracias por vernos por elegirnos y que Dios les continúe bendiciendo gigantemente gracias Dios les bendiga gracias 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 a